Y ahora una noticia buenísima que nos va a abrir el apetito y es que la gastronomía peruana es la primera expresión de identidad regional que recibe el premio Patrimonio Cultural de las Américas organizado por la Organización de Estados Americanos. Veamos. Los elogios y reconocimientos del mundo para nuestra gastronomía no se detienen y esta vez fue la Organización de Estados Americanos la que la distinguió como Patrimonio Cultural de las Américas para el Mundo. El galardón fue recibido por el Ministro de Comercio Exterior y Turismo Eduardo Ferreiros en una ceremonia especial en el marco de la celebración del Año Interamericano de la Cultura. Ferreiros resaltó el significado que tiene este reconocimiento para todos los peruanos. Para nosotros es muy emocionante y muy gratificante estar presentes el día de hoy recibiendo este premio que reconoce una de las cosas en que nos une a todos los peruanos. El aprecio, el valor que tenemos por nuestra gastronomía, por nuestra cocina. Ferreiros, quien estuvo acompañado por el representante del Perú ante el organismo hemisférico Hugo de Sela sostuvo que este galardón es un reconocimiento al aporte que hace la gastronomía del Perú al mundo. Para nosotros es un mensaje que nos da a las Américas como reconocimiento de un aporte que le hace el Perú en particular a las Américas y en general al mundo. Y que me haya tocado esta oportunidad de recibir el premio en nombre del Perú es realmente gratificante. Cabe destacar que el Perú es el primer país en la región en recibir este galardón el cual fue creado por la OEA con el fin de difundir el aporte cultural de las Américas al mundo y reafirmar su presencia en el escenario internacional.